¡Suspenso! A ver, dale, se termina Allí la tiene Bildosa, la va robando, muy bien, Cozolito Y caro pase al calato ¡Tremendo! ¡Moviendo los cimientos Sobre el filo de la chicharra! Allí la tiene Stanich Cambio de frente, Cozolito va para 3 3, 3, 3, 3 Triple de Olímpicos, Cozolito Con Brusino Ah, qué golazo de Brusino Tremendo Brusino Se acerca allí Cantaruti para jugar con el balón Allí Brusino la marca En 45, Guaita que no se anima para 3 Otra vez el balón para Cantaruti La cortina de William ¡Moviendo los cimientos! ¡El tapón a Durtlea! Primero de la libertad En el costado aparece para Convertir Barrio Bombazo de 3 Cambio de frente allí con Cozolito El balón que sale para Cayol Se anima Cayol, van el 1 contra 1 ¡Falla ahí! ¡Correte de ahí, nene! Está William La tiene Van Laque Lo espera Vázquez Sigue Van Laque Se anima Va para 3 3, 3, 3 Triple de Van Laque Y se frena Federico La va tomando Corzo La juega con Cantaruti Que se anima para 3 Triple de Olímpicos Lo espera Bildosa la marca Mueve de un lado a otro el balón Cantaruti Sigue Cantaruti Se filtra muy bien La bolaíta Golazo Con el cristal Cantaruti A su padre también Gustavo ¡Triple! ¡Tremendo!